¡Aplausos! La conocí en el campo allá y le consume a parte Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se parechizó y muriéndose Y amándola con todo amor, al fin llegué a comprender Que es querer lo que sufrí porque le di mi corazón Como una queja grande, la campiña va quedando El recobado de mi campo, recordando aquel amor Pero desde el tiempo transcurrido en merceditas La leyenda que partita en mi nozárquita canción Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se parechizó y muriéndose Y amándola con todo amor, al fin llegué a comprender Porque es querer lo que sufrí porque le di mi corazón Y amándola con todo amor, al fin llegué a comprender Gracias por ver el video